hola gente como andan bueno perdonen que la semana pasada no puede subir ningún vídeo en realidad no quise subir ningún vídeo porque me quise tomar unas vacaciones y estas vacaciones son por dos motivos el primero el internet no me está andando muy bien o sea como todos saben acá youtube facebook está bloqueado así que necesitas usar bpn y el bpn está medio cortado porque había una reunión muy importante segundo motivo estuvo subiendo como siete días seguidos esta conocida como la ciudad de la primavera pero tan primavera se ve que no era pero bueno ahora empezaron a hacer los días lindos así que salía a filmar hoy estoy yendo a un buffet vegetariano yo no soy vegetariano pero sí me gusta esta comida y estoy en estos lugares porque cuando hice vídeo de cinco comidas por menos de 15 suanes al baba al baile una de mis seguidores me pregunto si había comida vegetariano y si podía recomendarlo así que vamos a restaurar a ver qué cosas ricas nos encontramos bueno en este buffet tenemos de todo frutas no sé qué es esto arroz lotus papas hongos la verdad que todas las cosas parecen que están muy buenas así que yo voy a agarrar el plato y me voy a empezar a servir y a probar esta comida vamos a elegir bueno en este lugar encontrarás muchísimas delicias son unas tortas de arroz fideos de arroz muy buenas gracias a esa bueno como ves parece muy picante pero riquísima así que acá no tenés que tener miedo porque todo es vegetariano hasta dumplings y nos encontramos pancitos y nos vemos afuera bueno ya terminé de comer en el restaurante el plato para entrar al buffet te sale solamente solamente 20 yuanes hay lugares que te salen más baratos y otros un poco más caro pero el precio es más o menos 20 yuanes va dependiendo de 15 a 20 años mayormente estos restaurantes los encuentras en shopping malls o algún que otro templo budista tiene este estilo de buffet así que bueno espero que te haya gustado este vídeo si te gustó acuérdate de darnos un like y de suscribirte acá abajo o al final del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego